Más de un, Madrid Norte, Sol y Crema, Fundación Bueno, ya saben que en esta temporada hemos iniciado una ventanita con el título Mundo Mayor en el que hablamos no solamente de los servicios a los que pueden acceder, de sus problemas Más también queremos pues lanzar una llamada de atención a la actividad que tienen estos mayores y hoy vamos a hacerlo poniendo un ejemplo, bueno, que ya van a ver, un terremoto Marisa San Martín es nuestra primera mayor notable y por ello, bueno, primero vamos a saludar a Juan Ramón Arroyo, que tal, director de SIP y de Mundo Mayor Muy buenas tardes Muy bien, una vez más aquí, otro martes, aquí un placer, como siempre, San Martín Y también, como no, a Marisa San Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida Bienvenida, bien hallada Bueno, un placer tener aquí a Marisa Juan Ramón, vamos a explicar por qué, ¿quién es Marisa? Pues vamos a ver, como sabéis, iniciamos esta pequeña subsección de mayores notables Lo iniciamos con Juan de la Cierva Y no solamente hay mayores notables famosos Claro El mundo está lleno de mayores notables anónimos Bueno, pues una mayor notable, notabilísima, es nuestra amiga Marisa Que como tú muy bien dices, es un terremoto Nosotros la conocemos hace ya muchos años Desde, fíjate, nos conocemos desde el 2010, por ahí Marisa Por ahí, por ahí, por ahí Y es una colaboradora incansable de Mundo Mayor Ha hecho un montón de cosas con nosotros Ha colaborado en programas de televisión de nuestro canal Ha colaborado en galas de los Premios Nico como maestra de ceremonias Ha colaborado en conciertos de rock En conciertos de rock O sea, ha colaborado en todo lo que te puedas imaginar Y vamos a conocerla un poquito más Porque realmente es un ejemplo Es un ejemplo de actividad Es un ejemplo de empuje Es un ejemplo de positivismo Y bueno, pues vamos a conocer un poco más hoy A Marisa San Martín Que bueno, pues siempre es un placer tenerla Y que no solamente sean personas Como decía antes, famosas O como en el caso de Don Juan Ya fallecidas Bueno, pues vamos a traer ejemplos también De personas que andan por la calle Y que mejoran su entorno de una forma espectacular Y este es el caso de Marisa Marisa, bienvenida de nuevo Y bueno, es que de todo lo que hablábamos antes De abrir los micrófonos Y yo digo, ¿qué agenda tiene Marisa? ¿Cómo se organiza para hacer tantísimas cosas? Pues yo me pongo un planning todos los meses A partir del calendario me pongo un planning Y entonces ahí voy anotando las cosas que tengo que hacer Presentes y futuras ¿Y qué cosas hacen? ¿Qué cosas participa? Pues participo, por ejemplo Venía hablando de que estoy en radio ¿Tú sabes? ¿Es compañera? Sí, sí, en Onda Cero Con Mónica Rodríguez Que es un encanto Desde aquí le mando un saludo Y luego estoy en Radio Villalba también muchos años Ya llevo 12 años en Radio Villalba 12 o más Porque estábamos en otra ubicación Y hemos cambiado para Peñalba Lo tenemos en el Palo Narre La Casa de la Cultura de Peñalba Y estamos muy bien Muy bien Oscar lo lleva fenomenal Tiene mucha paciencia Sobre todo las personas mayores Que somos muy pesadas Pero bueno A veces llevamos razón Y en Onda Cero se me escucha mucho Sí Hace radio Pero bueno Hace muchas cosas más No para Sí, sí, sí Hago radio Después hago también el presente Ahora tengo pendiente también De hacer una participación En la lectura De chicos que han sido premiados Y que tienen para mí mayor estima Que nunca lo había hablando con José Ramón Con el camino Y son chicos que tienen dificultades Porque he nacido con dificultades Pero que tienen una valía Y algunos con una voluntad Que me pasma Me lleva a más allá Usted ha escrito también Sí Aprende con Timoteo Sí, mira Es que yo he trabajado En una escuela infantil Renombrada bastante Está en la carretera de La Coruña Y allí trabajé 11 años Y yo me asombraba De las reacciones de los niños Porque me gusta observar Me observen también Pero me gusta observar Y entonces pues veía Como ellos reaccionaban Como reaccionaban sus padres Cuando los regían Los recogían Porque eran unos muy pequeñitos Desde cero años hasta los seis Y luego ellas se incorporaban En el colegio En el mismo colegio Y pues Con ellos me crié Por decirlo de alguna forma En el aspecto infantil Porque cuando tienes hijos Yo tuve cuatro Pero no los observas lo mismo Tienes mucho lío Para pararte a observar Sí, sí, sí Entonces los educas Lo mejor que puedes Y mejor que sabes Porque son tus hijos Pero ya Cuando estás viéndolos externamente Observas sus reacciones No todos se relacionan igual Adiós, gracias Y entonces pues Pues dije yo Voy a escribir algo Educativo infantil Y entonces De las observaciones Que hice durante esos once años Escribo y sigo escribiendo Lo que hay que enseñar A los niños A través de los mayores En Villalba En la biblioteca Me lo admitieron el libro Perfectamente Porque lo tengo publicado Y registrado Pero los libros Que escribo Desde entonces Son reacciones De todos los niños En las distintas etapas O sea Yo no me limito a decir Un niño de ocho años No Pues cojo A lo mejor un niño Cuando entra De cinco años O de cuatro años ¿Cómo reacciona Ante un compañero? ¿Cómo hace Los amigos? O sea Su comportamiento habitual Como son sus berrinches Y no sé ¿Y cómo son los berrinches? Luego a los ocho años Y así sucesivamente Hasta que llega la adolescencia Y eso será otra etapa Que yo tengo previsto también Si Dios quiere hacerlo Porque me gusta Sí Además a través de Timoteo De un igual No me quiero lavar los dientes Mira lo que le pasó a Timoteo Sí, sí, sí No te lavas Pues bueno Pues no te laves Tú verás Llega al colegio Y tiene unas reacciones Impresionantes Porque los niños dicen Que sucio vas Incluso su amigo Dice Que pelos traes Por Dios O sea Cosas así Pero Que me gusta Me gusta observarles Me gusta decirle a los padres Y así lo hago Una vez tuve una ronda Aunque sea un Un ciso que te diga Pues tuve una ronda En colegios De escuela de padres Y entonces Para los niños Mientras los padres estaban En relaciones Con las profesoras Y todo lo demás Yo me encargaba De enseñarles Era difícil Porque de distintas edades En la escuela de padres Y entonces le enseñaba Cómo tenían por ejemplo Que pintar Y a través de un dibujo Como querían expresarlo Cosas así Que chujasen Algo positivo De estar allí conmigo Y visto Que es cuando Más de cerca Los he tenido Y sigo Vamos a ver Como divulgando Explorando En su comportamiento Desde los tres O cuatro años Que ya empezaron A tener su independencia Un poco Hasta los doce años Y de ahí Pienso sacar Otras conclusiones Hasta los dieciséis Son didácticos Infantiles Para los padres También Me dijo Cuando habló Y cuando escribo Sobre las historias De los niños Educativas todas Le dijo A los padres A los abuelos Y educadores De tantos y tantos niños Siempre empiezo Así mis Saludos a todos Son los amiguitos Y tal Y va relacionado Con ellos Este fin de semana Me han dado otro Que es lo que es Diferencia entre compañero Y compañerismo Como se hacen Las amistades O sea Cada día Toco un tema Distinto Pero que son propias De las reacciones Que tenemos las personas Claro Vamos Así lo veo yo Bueno Seguro que están Escuchando mucho Y dicen Tienen un acento Gallego Eso es de Santiago Pero muchos años Ya en Madrid ¿No? Sí pero eso no se va Porque yo cuando voy a Galicia Sigo hablando en gallego allí Y entonces claro Eso Sí sí Y mis hijos también Lo cual me hace muy fácil Porque si hablo con sus padres Y si hablo en gallego Los pequeños No pillan bien Entonces ese es el truco Ese es un buen método Sí 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 Porque si no No saben si estoy diciendo Una palabrota o no palabrota Como se deben decir Pero se escapan Y entonces pues sí Y Marisa Todo esto Vamos a hablar un poco más En tu vida Todo este torrente De actividad No siempre ha sido así Porque tú Estabas casada Con tu marido De toda la vida Y tus hijos Te dedicaste a su crianza Y bueno Cuando enviudas Y te jubilas Y tal En vez de venirte abajo Decides hacer todo esto Cuéntanos un poco Cómo fue esa transición Pues te voy a decir Cuando yo me casé Tuve que renunciar A muchas cosas Que hacía la universidad Porque yo estudié en Madrid Porque en Santiago No había políticas Ni económicas Entonces estudié aquí en Madrid Me vine sola No sabía ni escribir a máquina Ni cosas de esas Pero dije yo Mira mis padres No tenían Eran medios de Tenían un colegio mayor aquí Decente Llamo decente Que tuviera una cierta solvera Y al mismo tiempo Pagar una carrera Y yo conseguí Que me dieran beca La primera beca Que me acuerdo Que estaba El hijo de De Eduardo Solís Me parece que era un ministro Yo sé que estábamos En la fila Y yo lo veía Tan trajeado Y tal así Porque fíjate a la facultad Íbamos con corbata Con tacones y bolso Nada de vaqueros Los vaqueros Nada Bueno Pues resulta que Hablando con él Dice Pues sí Yo estoy pidiendo la beca Y tal Y yo ¿Tú para qué pides beca? Y dice No es que como mi padre Y dice Tu padre es ministro ¿Más quieres? Y yo Pues si a esta se la dan A mí me la dan también Y ya empecé la propuesta Y entonces me puse a trabajar Forma de aprender a escribir a máquina Hacer publicidad Con la máquina de escribir Y pagar el alquiler de la máquina Y así me lo fui haciendo La calle Jacometrizo Que aún existe Es donde yo alquilaba las máquinas Y así fui sacándome adelante Porque yo tenía ansiedad de escribir Ya escribía cuando estaban mis hijos en el colegio En la revista escolar Y tuve alguna trifulca con algún alumno Que me contestó y me respondió indebidamente Y enseguida le puse las pilas Y se acabó el tema Y ya te digo Eso fue siempre A mí me gustó siempre participar en cosas Que pudiese apoyar y dar mi opinión Porque creo que si los demás dan solo la suya Porque no la puedo dar yo Claro Y lo que dice Juan Ramón Es que una vida de mucha actividad De cuidado de los hijos De marido, etcétera Pues hay muchas personas Que se enfrentan a ese momento De cambio vital En el caso de enviudar O en el caso de jubilarse Y muchas personas se apagan En tu caso ¿Cómo fue ese? Bueno, pues no sé si Empezar a brillar de nuevo O nunca se apagó el brillo Vamos a ver Yo eso lo hacía A través de mis hijos Fui haciendo cosas Cuando ellos tenían que hacer una redacción Cuando tenían que hacer una actividad Me he esforzado En meterme en la vida escolar No era fácil Porque uno de ellos Era más reacio A que les dijesen nada Bueno Y su padre no me quitaba la razón Siempre y cuando yo Tenía mis obligaciones cubiertas Y lo hacía A veces me levantaba muy pronto Para poder hacer escribir así En una revista Que estaba allí en Santiago Y la tenían en el colegio Y yo quería escribir Pero yo todos los días Le daba el desayuno a mis padres Para ellos Y luego me iba a escribir Y a trabajar Y luego al colegio Que entraba a las 9 de la mañana Imagínatelo Y así lo hice Pero luego después Al casarme Pues claro Tengo obligaciones distintas Pero no se te quitan Lo que tú quieres hacer Y ya cuando fueron un poco mayores Me reciclé en todo En informática Primero cogí un curso del INE Que entonces te lo pagaban Te los pagaban Te daban un sueldo base Que eran cuarenta y tantas mil pesetas Hablando en pesetas Que eran así Y me hice primero Uno de informática Que era con el disquet Que ya no lo conocéis vosotros Era una cosa cuadrada Sí, sí, lo conocemos Lo conocemos Allí aprendí a escribir Al matado ciego Con el ordenador Un ordenador Que en aquellos tiempos Tenía la pantalla verde El mío Bueno Y era un lujo Era un lujo Y me puse a escribir Y aprender un poco Entré en la Academia Cicesa Allí saqué las notas muy buenas Sobresalientes Y si sacabas sobresaliente Te dejaban seguir A un curso Que podías elegir siguiente Cogí Bromatología Cogí Soldadura Aplicada Bueno En la Academia de Ernie No sé si existo o no Porque estaba Por la calle De una de las bocacalles De la calle De la Gran Vía Y allí estuve estudiando Pues varios cursos Luego después Aqué otro Que era de soldadura aplicada Para circuitos Y me dieron trabajo Para ahí Mi marido Creo que no Que a un sitio A trabajar fuera de Madrid En Alcobel De Asera No iba a estar Con todos los señores Que estás allí Bueno El lío que se formó Dije yo Bueno pues sigo estudiando Y seguí Hice un completo De inglés De auxilio administrativo Que lo hacían En la Academia Y luego me quedaba Más cerca A la Academia Cicesa Que está En la calle Alcalá Allí estuve Tres años Estudiando también Conseguí que mi hija Hiciese ahí Un curso de informática Porque Loli Quería trabajar Y no sé qué Por las chicas A los 16 años Dice Se tiene que trabajar Y yo le dieron trabajo En Smith Morris Una empresa Que estaba Por la Plaza de Castilla Y allí estuvo Loli Hasta que sacó ya Como me hice muy amiga De una señora Allí por el barrio Pero amigas Amigas De vernos Para tomar café juntas Y todo lo demás Me habló Que su marido Manuel Becerra Tenía una empresa De viajes Y Con mesa Y su marido Loli Se fue a trabajar Con ellos Quería que fuera yo Pero yo dije Prefiero que mi hija Trabaje Que yo tengo trabajo En casa Entonces Claro Claro Pero Marisa Mira Nos estará escuchando Gente Que haya pasado O que esté pasando Ahora por lo que tú pasaste Sí Que es quedarte viuda Uy Que es jubilarte Que es ver como tus hijos Se hacen mayores Y se van Y toda esa dedicación De años y años Volcada en tus hijos De repente Ya no la tienes Y Hay mucha gente Que no sabe muy bien Qué hacer al día siguiente Pues mira Te voy a decir O sea No sé Tu versión ¿Cómo lo hiciste tú Para tener esa alegría Que tienes ahora? Pues te voy a decir Yo me planteé Yo tuve una etapa En que no conocía a mi marido Luego lo conocí Y viví con él 37 años Y entonces Llegó el momento Se tuvo que ir Porque la vida Fue esa así No se está permanentemente Y entonces pues Dije ¿Qué voy a hacer? Mis hijos cada uno Solo me quedaba uno en casa Y entonces dije yo Pues tengo que hacer algo No puedo acentarme allí Y dije yo Pues olvídatelo Las cosas que no tienen vuelta Es que mejor no darles la vuelta Es como un abrigo Si no lo puedes poner del revés Déjalo estar Y entonces me dediqué pues eso A ir a la concejalía Ver qué ambiente había ahí Porque yo no conocía Concejalías de ningún tipo Ni de la comunidad Ni de nada A nadie En Villalba yo estaba Con mi marido Y mis hijos No salía con nadie más Empecé a soltarme un poco A hablar con la gente Y decir ¿Qué quiero hacer? Yo no voy a estar así Toda la vida Sentada en un chillón Viendo la tele Pues no No es mi sistema Y entonces me dediqué Pues eso A decir Pues voy a esta clase Voy a esta otra Me mandaron a la de memoria A mí la memoria Me facilita Que me manden Porque la tengo bien No, no No dicen las calles Y todo Sí, sí La memoria No, no, no La memoria la tengo Que es bien Y hay mucha gente Que también la tiene Pero no se esfuerza Que eso es fundamental Y entonces empecé a abrirme Camino en la concejalía Empecé a poner en práctica Lo que yo tenía pensado Hacer Époles atrás Y no pude hacerlo Claro Recuperar Cosas que se habían dejado apartadas Justamente Y cogerlas con ilusión No me voy a renovar esa ilusión Cogerlas Cogerlas Pero al mes El perro también se me mueve De depresión Entonces pues dije yo Pues aquí tengo que hacer algo Porque limpiar sobre limpio no Y entonces ya empecé a moverme Que es lo que le digo a la gente Cuando una señora me viene Venga a llorar Llorando lo traes No Pues si no lo traes Busca qué hacer Pero sitúate Tú ponte por la mañana Y digo ¿Qué tengo que hacer hoy? Aparte de limpiar la casa ¿Qué tienes que hacer? Algo Aunque sea pasear Y ver los carteles Te van diciendo algo Pero observa Observa mucho Y piensa de lo pasado Que has tenido Que no has podido hacer Desde el momento que te casas Has cerrado algo atrás Lo que hacías de joletera De joven Tendrías ilusiones Porque si no tuvieras ilusiones No te ilusionarías Con casarte con tu marido Esa es la primera ilusión Y entonces pienso que sí Que me dediqué a eso Y abrí camino Camino, camino Y el camino fue primeramente Pues entre las amigas Escribir cosas que yo pensaba Meterme en un periódico así Del local Si me dejaban mandar algo Fui a Ondacero Y ahí me atendieron En otras emisoras Tenía que pagar Digo yo ¿De dónde? Entonces pues Me dediqué Y me cogieron Muy bien Muy bien De aquí le mando un saludo A Raimundo Quiroga Que es Como le digo yo Es pariente mío Porque yo me he apellido San Martín Quiroga Y Muy agradablemente Desde el primer día Tengo que decirlo Y además que Mónica Es una persona muy Muy cercana Muy Y de atenderte Si te ves agobiada Y todo lo demás Y luego me dediqué a escribir Porque a mí me gustaba Siempre escribir Escribir sobre lo que yo pienso Que me estoy viendo Claro Y eso todo el mundo Lo puede hacer Marisa Yo tengo una duda Que te la he querido preguntar Siempre Mira Y ahora que estamos aquí Que no nos oyen Pues bueno ¿Cómo te enfrentas a ese día En el que no te apetece Hacer nada? ¿Cómo te enfrentas a ese día? Ese día siempre Tengo una respuesta Lo que no quieres hacer hoy Lo tendrás que hacer mañana Porque no puede quedarse sin hacer Eso siempre lo he tenido Desde pequeña Desde pequeña Pues yo creo que Que no hay que esperar a mañana Hay que hacer lo que podamos hoy Hay que coger el ejemplo De personas como Marisa San Martín Que ha sido un placer enorme Conocer su historia Esas mayores notables Pero que no tienen que ser notables Por ser famosos Por haber logrado relevancia Sino por su día a día Te cuesta mucho Porque fíjate Yo el día que tuve que Coger y decir Tengo que dejarlo atender las cosas Y dedicarme a otras Por atender a mi marido Dejé el trabajo Que trabajaba En Bení en Las Rozas Se lo puede decir Y resulta Que lo he dejado Por estar con él Porque creo que mi obligación Empezó el día Que yo lo conocí Y que nos casamos Entonces lo cogí Y dije Esto ya lo tengo aparte Pero ahora tengo que seguir Hay que seguir Hay que seguir Que venga a compartirla Con nosotros Y que me ha encantado Conocer su historia Y ojalá sirva de inspiración Para muchos de los oyentes Que estén al otro lado Y que se encuentren En un momento Así difícil Y duro Bueno pues que tengan Yo las animo Las animo muchísimo Hay muchos sitios Donde tú puedes expandirte Cada uno lo que quiera Cada uno lo que quiera Unas en cocina Otras en literatura Otras en edificios En arquitecturas En lo que quieras Para todos hay espacio Para todos Pero hay que querer Hay que ponerle voluntad Aunque te duela por dentro Pero tienes que hacerlo Porque tienes que seguir viviendo Y el hecho es que se puede Y tú eres un ejemplo vivo de ello Eso es La fue yo de Juan Ramón también También, bueno Eso no me extraña Juan Ramón Director de SIPI De Mundo Mayor Muchísimas gracias Por habernos traído La historia de Marisa Un auténtico placer Y bueno Seguiremos hablando En este espacio Que tenemos cada semana Gracias Marisa A ti Muchas gracias Y hasta la próxima Un placer Gracias Hasta pronto Y como decimos siempre Sonia Que no se nos olvide nunca Que todos Seremos mayores algún día Gracias Y hasta la próxima Márcate un camino Ya de que estás caminando ahora Dice Cuando sea mayor Haré esto Esto Y así ya lo vamos apuntando Y ese día tendremos muchas ideas que realizar Gracias Y hasta pronto Hasta pronto Un saludo Y así ya lo vamos apuntando